Palabras de la Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Señora María Ángela Holguín. Presidente Hugo Chávez, señor Canciller Maduro, Vicepresidente Meléndez, Ministros, Ministro Sergio Borías Granado, Señor Embajador José Fernando Bautista, empresarios colombianos, queridos amigos. En agosto del año pasado, con la declaración de principios firmada en la Quinta de San Pedro Alejandrino, los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez decidieron iniciar una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Venezuela. En este significativo encuentro, se acordó avanzar desde una perspectiva amplia en integración entre nuestros pueblos, en aspectos como la seguridad, las relaciones comerciales, la infraestructura, la energía y la inversión social en la frontera. Saben nuestros presidentes las ventajas que ofrecen la vecindad y la complementariedad de nuestras economías. Es importante acordar cómo la profundización del comercio bilateral constituyó un factor dinamizador de los sectores productivos de Colombia y Venezuela, especialmente en sectores de alto valor agregado. El aumento de las corrientes de comercio abrió caminos a los flujos de inversión. Este proceso generó oportunidades de empleo e ingreso a ambos lados de la frontera. Permitió que un número importante de pequeñas y medianas empresas ampliaran sus mercados y contribuyó al mejor conocimiento en nuestros pueblos. A su vez, este acercamiento ha constituido un importante incentivo para el intercambio cultural y el aumento de turismo en las dos vías. Todos estos son resultados del gran significado para la integración. Sin embargo, en el 2010 teníamos un comercio prácticamente acabado. Se perdieron años de esfuerzo y de trabajo entre países que tienen una complementariedad que pocas veces se ve en la región. Sabemos que volver a estos niveles de comercio es bastante difícil. La dinámica que traíamos a cabo y retomarla es un proceso complejo. Desde agosto pasado hemos dado pasos importantes para normalizar las relaciones comerciales bilaterales. La realización de esta rueda de negocios es una muestra del interés de ofrecer a los empresarios y gobiernos un espacio de encuentro comercial de beneficio mutuo. Deseo aprovechar esta oportunidad para mencionar al grupo de trabajo creado para revisar el tema de la deuda con los exportadores colombianos. Su labor ha permitido el reconocimiento y pago de una parte importante de la misma. A la fecha se han revisado deudas por cerca de 800 millones de dólares, de los cuales hay autorizaciones y pagos por 710. Dentro del objetivo de avanzar en esta integración como mecanismo bilateral para la construcción de sociedades más incluyentes, los presidentes crearon un comité binacional económico y productivo y le encomendaron la tarea de elaborar un acuerdo bilateral de complementación económica dirigido a generar una base institucional. A la luz de lo convenido por nuestros presidentes en Santa Marta, este es un objetivo prioritario. Por lo anterior, es necesario que avancemos con claridad y celeridad para lograrlo. Columbo presentó una propuesta para este marco jurídico y esperamos una propuesta de parte de ustedes para lograr avances. Por este dinámico que tuvimos, que mencionaba anteriormente, las regiones fronterizas, como es el caso del Departamento de Norte de Santander, son interdependientes económica y productivamente con Venezuela. Colombia está trabajando para integrarlas a Colombia. Sin embargo, hoy los sectores productivos de estas regiones son los más afectados y tienen repercusiones sociales y económicas de gran magnitud, como los sectores de la caña de azúcar y las arcillas. Por ejemplo, Copecaña, producto del mercado natural y de la complementariedad de los dos países, reúne a pequeños cañicultores que viven momentos complejos por la deuda pendiente de pago y por la ausencia de compra en sus cosechas. Yo le pediré nuevamente al gobierno venezolano que revise y estudie esa situación de los sectores de las fronteras para darle soluciones. Colombia está listo para negociar un acuerdo de complementariedad económica y la inclusión de un acuerdo de protección de inversiones. Hemos manifestado desde agosto nuestra intención de continuar esta sociedad y estamos preparados para avanzar en un corto tiempo. En el marco de esta visión amplia de la integración, seguiremos impulsando programas de infraestructura de desarrollo social y económico en las regiones fronterizas como lo hemos iniciado en el aspecto cultural con la creación de centros binacionales y el plan integral social para los caficultores de la Serrania y del Perijá, así como aspectos de seguridad en los que los ministros de Defensa y Seguridad de ambos países han venido trabajando positivamente. Deseo resaltar los temas de energía, que incluyen la reactivación de la venta de combustible venezolano en las regiones fronterizas que tanto lo necesitan. La promoción turística binacional en que se incluyen principalmente el aumento de cupos asignados para el uso de tarjetas de crédito venezolanas en Colombia, así como el aumento de frecuencias aéreas. Nuevamente reiteramos la importancia que tienen estos sectores para los dos países. Con resultados concretos podremos lograr que los pueblos crean que los gobiernos tomamos el camino correcto. La dinámica que en tan corto tiempo ha alcanzado nuestra relación basada en el diálogo, la cooperación y el respeto señala el enorme potencial de la integración entre nuestros pueblos y el enorme error que es desaprovechar estas oportunidades. Gracias.